A punto estuvo ahí de cazar Marisa Paola Martínez Vuelve Rocío Ruiz Coloca Marisa para el saquero de Patricia Suárez Yo creo que eso ni siquiera fue bloqueo, ¿no? Eso 100% con un 4 de 4 Pues es como para seguirlo intentando La que la intenta ahora es Daniela Batista Y no precisamente continuas al servicio Rocío Ruiz, block out Punto Hay cambio para el saque En el equipo sevillano Entra Marta Rueda Pues acaba el set con esta acción 25 a 10 El saquero ahora de Daniela Batista Bien defendido por Rocío Ruiz Tainara Emel Bloqueando contra las manos Y punto para la... Marina Saucedo para Rocío Ruiz Balón que toca por encima del bloqueo Provoca el roce y punto para las visitantes Muy rápida de Cristina Natalia no ha podido abrirse por zona 4 Y que ha tenido la buena suerte Vamos a ver Patricia Suárez Bloqueadísima, diría yo, Patricia Suárez en esta acción Está muy bien colocado el bloqueo Altura ahí entre Jessica Dalman y Marisa Fernández Y vieron el huequito Que quedó para poner esa pelota Y tiene otra oportunidad para seguir ampliando las diferencias Con un ataque muy claro Otro punto más para Caja Sol De Batista Luna Silva Buenísimo el punto Vamos a ver Rocío Ruiz Buscando perfectamente la línea 20 a 23 Muy buenas acciones defensivas Pues Marina Saucedo Para cerrar el punto con esa finta Se le va fuera el balón a Daniela Batista 21 a 23 Vamos a ver Patricia Suárez Se le fue Patricia Suárez 0 a 4 Un ataque el equipo Sí Sin duda Reclaman doble Punto para Caja Sol 24 a 26 Se ha apuntado el segundo set Vamos a ver esa free Otro punto de Marisa Fernández Otro punto de Marisa Este está haciendo el set de Marisa Fernández 6 a 3 Bola que rescata acá en defensa Volverá a atacar Paola Martínez Y volverá a mandarla afuera Dos acciones seguidas Parece que se le ha ido un poco la gasolina Se le ha gastado un poco la gasolina Paola Exactamente lo mismo que yo Y la ha cambiado Necesito un momento para refrescar ideas Paola Martínez Entra Marta Ruano Bastas oportunidades y Veremos la aportación de Marta Ruano Se le fue la red El saque a Sara Urrea 15 a 10 Bola que se cuela por medio del bloqueo Y 23 a 15 La salva Cristina Sanz Que están todas Es el correcaminos del equipo Defensión de Natalia Cava No puede levantarla Y Sara Urrea sigue siendo punto de set Pelota de set Pelota de cuarto set Perfecta contra las manos del bloqueo Marisa Fernández 25 a 16 Coloca Marisa para Daniele Batista Y que bien esa línea buscada por Daniele Batista Que inteligente En esa acción Que quizá Está jugando su mejor set En este quinto Recepción de Natalia Cava Cristina Sanz Para Daniele Batista Y el punto de Daniele Batista El punto de Daniele Batista Que supone el 15-13